¿Qué crees que haces? ¡Ocupado! Silencio, señor Fowler. Cállese. ¡Vamos, suéltame! Lo siento, pero el sargento le reclama. Es por lo de quemar imprentas, ¿verdad? Fue una idea horrible, lo sé. No debería haberlo hecho, pero estoy muy enfadado. Tanto que quiero que todo el mundo sienta la misma ira que yo. Que sí, que sí. Venga, amo a mí. ¡Más deprisa! ¡Vamos! ¡A un lado! Bien, gracias. Hemos evitado el incendio de un edificio. Vale. ¿Qué demonios? Bueno, de hecho, aquí tiene que haber... Bueno, pues creo que es justo aquí. ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que me lleva una farola! ¡Gracias! Forte, lo vemos otra... ¡Ah! Me he quedado así en plan... me falta algo. ¡Vamos! El otro día entré en mi cuenta de Ubisoft. Ya sé cuántas horas le echamos al Odyssey en PC. Personalmente, yo pensaba que era más. Vale. La ruina subterránea se alzará. O sea, creo que no llegaba a las 200 horas. Lo cual, sabiendo cuántas veces y cómo lo rejugamos en PC... Me parece raro. O sea, me parece muy raro. ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Qué? 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 No, la verdad es que todo culpa culpa del juego para nada eso que en mi puta vida me ha pasado en consola en mi putísima vida me ha pasado en consola No, 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 no. ¡A ver qué sé todo lo que hicieron! Supongo que que igual es que siempre hubiera toda la vida. ¡No! ¡Ayuda! ¡Un clip más! ¡Y lo voy a tirar de atrás! ¡No lo voy a traer! De前... ¡No! ¡No es lo que tenías! ¡No lo voy a ir a entrar! ¡No lo voy ahirskate de la vez, no lo voy a matar! ¡No lo voy a matar! Creo que me ha asomado así para matarlo ¿No la has visto? ¿O sí? ¿Quieres verlo? Voy, espérate No sé si estás preparado para esta obra de arte Vale ¿Estás viendo? La verdad es que funciona de puta madre Ningún fallo Va bastante Podemos volver a Redland Allí al menos morí por mi culpa Yo era feliz con mi cubito Y no lo sabía No, no lo sabía Pero yo Era bastante feliz No, no lo sabía Lo tendré en cuenta Hostia, buen cuchillo ese No sé No sé ¿Por qué? Respuestas a unas preguntas Te voy a dar una pena Si, pero eso como tal, pues bueno O sea, te puede tocar dar más las narices o tal, pero... ¿Qué es esto? Me siento raro ¿Qué pasa? Aquí hay algo que no está bien ¡Vamos a la vista! Vale Si se te mueren todos, incluso tú Pues adiós a la partida Tampoco hay que tener muchas luces para saber lo que pase ¡Cucú! 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 Sí Sí porque Es muy difícil que te pase eso He oído hablar de vosotros. Blighters, acabad con esta molestia. ¡Está bajando la guardia! ¡Te voy a meter un palo ardiendo con la nariz! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal!